Yo soy tuyo Tú eres mía, tú lo sabes, vida mía Yo soy tuyo Tú eres mía, tú lo sabes, vida mía Desde la primera vez nos enamoramos Como locos disfrutamos de este amor Este amor que es tan inmenso Este amor que es infinito Este amor que va creciendo cada día más y más Yo soy tuyo Tú eres mía Tú lo sabes, vida mía Yo soy tuyo Tú eres mía Tú lo sabes, vida mía Eres para mí la reina de mi corazón Y sabes que yo soy tu rey Tu gran amor Sabes bien lo que yo siento Yo sé bien lo que tú sientes Somos dos que hacemos uno Así es nuestro amor A la 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 A la 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 Yo soy tuyo Tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía Yo soy tuyo Mi lindo capullo Tú eres mía Sabes que me perteneces Y este amor todito es tuyo Tú eres mía Hay dos cosas en la vida Yo soy tuyo Que a mí me llenan de orgullo Tú eres mía El saber que tú eres mía Yo soy tuyo Y también que yo soy tuyo Tú eres mía Mía, mía Yo soy tuyo Tuyo, tuyo Tú eres mía Y si quieres un castillo Mi reina te lo construyo Y este ropa y cruz Tú eres mía Yo soy tuyo Tú eres mía Tú eres mía Yo soy tuyo Tú eres mía Yo soy tuyo Tú eres mía Yo soy tuyo Tú eres mía Tú eres mía Yo soy tuyo 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 Tú eres mía Tú lo sabes Yo soy tuyo Vida mía Tú eres mía Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía ¡Suscríbete al canal!